¡Silencio! ¿Qué pasa el próximo acusado? Buenas tardes, jueza. Primero que todo, quiero que me diga cómo luzco hoy. Estoy lindo, ¿verdad? Mira el paso de este verano. ¿Verdad de este verano? ¿Quiere que le enseñe el secreto ahora? ¡No, no, no! Hágame el favor, acusado. No se levante los pantalones. Iniciatre va a bajarse los pantalones de mi corte. Yo necesito mostrarle la evidencia un momentito para que la vea. No, no, no. Yo no necesito ninguna evidencia. Permítame leer un momento el acta de arresto, José Antonio. Usted está acusado de tres cargos por exposición indecente en un lugar público. ¡Ah! Es decir, que le gusta enseñarle los órganos sexuales a las mujeres que van de compras al Dayland Mall. Eso es falso, señora jueza. Yo fui injustamente arrestado y quiero que me libera inmediato para demandar a esa mujer que me ofendió a mí en público, de verdad. ¿Una mujer lo ofendió a usted? Así mismo, mujer jueza. Yo fui a Mall normal, la compramos en los cancillos. Y cuando me lo estaba probando, llegó esa mujer y empezó a burlarse de mí. Mira, me ha hecho pasar un ridículo alante de todo el mundo. Me dejó traumatizado. Yo necesito que me atienda un psicólogo. Sí, sí. Yo creo que usted necesita terapia psicológica. Pero por descarado que es. Sí, pero no se burle, no se burle. Esa mujer destruyó mi credibilidad de jamonero. A partir de hoy bajé en el ranking nacional. Mira, yo estaba bien posicionado y era respetado por mis colegas. Ahora, ¿cómo voy a recuperar yo mi prestigio sin ayuda psicológica? Miren, 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 miren. Vamos, vamos a ver las imágenes grabadas de lo que realmente sucedió en Dayland Mall y entonces daré mi sentencia. ¿Qué pasa? ¡Claury! ¿Y ya está aquí en el Dayland Mall que vino a comprarle las cosas a mi hermana para el negocio? Ay, las pinturitas de uñas, las cositas para el pelo. Mi hermana, tú sabes perfectamente bien que ella si yo no la compro eso, ella se muere de hambre. Espera un momentico. ¿Qué tú quieres, niño? Mami, miren acá. Oye, pero ¿qué cosa es eso? Eso mismo que jero en la tienda. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es esto? Espera, esto da un minuto. Espera un momentico. Mira esto, ¿verdad? Ay, espérate un momentico, Laura. Espera un momentico. Niño, pero a ti no te voy a enseñarme el pulgarcito ese. Es una graneta de pescado. Ay, pero... Ay, pero... Bueno, te voy a... Niño, pero a ti no te voy a... Mira, 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 mira. Ay, espérate un momentico, Laura. Macho, monte ahí para tenerte una foto para Facebook, para subirle a la red. Oye, no, no. Niño, ponte ahí, déjame un momentico, niño. Primer plazo, por favor. ¿Qué no? Niño, quédate ahí. Ay, no, pero yo tengo que subir a Facebook, por favor. Descarado, recabuchador e enseñándome sus partes. Bueno, su croquetica. ¿Vio? Pulgarcito. Pero si tengo a Pulgarcito aquí delante de mí. Oye, yo no le veo ninguna gracia a eso. Eh... Mira, vamos... Mira, aquí está la evidencia. Déjame enseñarles el Pulgarcito mío para que tú veas aquí una... Mira, 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 Pulgarcito. Yo no tengo tiempo, ni tampoco tengo, mira, lupas para ver tu evidencia. Por lo tanto, te niego la fianza y te voy a encerrar con Gulliver. ¿Pero qué? ¿Quién es Gulliver? ¿El psicólogo, no? Gulliver, no, no, no. Es un haitiano de seis pies de alto. Y le encantan los agosadores como tú. No, no, no. ¡Puede retirarse! No, 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 Gulliver ese, mi hermano, no me llega ahí. Mi hermano, no me llega. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Es para el estrés, ya encontré. Un, dos, tres, TN3. Es para el estrés, ya encontré.